Yo sé que no me crees cuando digo Te quiero Mucho menos si digo que de ti estoy enamorado Quiero que sepas, linda, que por ti mucho he cambiado El trago y la mujer este me lo se ha alejado Y hasta de las baratas ya me alejé Por ti mujer, por ti mujer Quiero entregarte el alma y el corazón Que lo entregué, que lo entregué Ay ya de esas baratas que tú te amargabas Toda esa vida loca que tú me reprochabas Nada tiene sentido si no estás conmigo Solo tú me llenas el alma de amor y delirio Tú es solo tu belleza que me tiene atrapado Tú eres distinta de las que había enamorado Sabes que soy otro nadie, eso no te ha importado Quiero gritarle al mundo y estoy enamorado Ay mi vida dime que sí Que me entiendo que es amor Quiero formar una familia Vivir siempre a tu lado Mira y la princesa Y hasta de las baratas ya me alejé Por ti mujer, por ti mujer Quiero entregarte el alma y el corazón Que lo entregué, que lo entregué ¡Oh! ¡Apa! ¡Sabroso! Danielito Briciano, Jorello, Marbello Tú llegaste a mi vida para calmar mi sufrimiento Hoy soy un hombre nuevo que canta contento Feliz mi madrecita Feliz mi madrecita Le da gracia a Dios del cielo Y hasta de las baratas ya me alejé Por ti mujer, por ti mujer Quiero entregarte el alma y el corazón Te lo entregué, te lo entregué Y fui ya de esas baratas que tanto te amargaba Toda esa vida loca que tú me reprochabas Nada entiende el sentido si tú estás conmigo Solo tú me tienes el alma de amor y la piel Y hasta de las baratas ya me alejé Por ti mujer, por ti mujer Quiero entregarte el alma y el corazón Te lo entregué, te lo entregué Mi vida dime que sí, mi amor Es que mañana nos casamos Quiero formar una familia contigo Hay que vivir siempre a tu lado Y hasta de las baratas ya me alejé Por ti mujer, por ti mujer Yo estoy enamorado, yo estoy enamorado Algo que yo estoy callado, estoy enamorado Música 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 ¡Gracias!